El tercer campus Najim comenzó la mañana de este lunes en el césped del estadio Alfonso Murube, con más de 100 niños inscritos de 5 a 15 años. Organizada por el exjugador de fútbol Najim, este campus cuenta con exjugadores profesionales como Pedro Jaro, Adolfo Aldana y Lobo Carrasco, quien manifestó su intención de enseñar valores importantes tanto en el mundo deportivo como en otros ámbitos. Bueno, pues para poner unos cimientos dentro de la mentalidad, la mente que van a desarrollar, sobre todo si se hacen deporte, porque siempre nos protege de muchas cosas, alcohol, drogas, mala vida, entonces el deportista tiene que ser deportista toda la vida. Yo siempre me van a gloria de ser deportista toda la vida, más que de haber llegado a la élite en el fútbol de Barcelona y sobre todo en la selección española también. Entonces, yo creo que los niños y las niñas, no sé si hay niñas, pero por eso digo que ahora vienen con más fuerza también, hay que dejarles un mensaje muy claro de lo que significa en este caso el balón, mi querido balón. Tras una charla de iniciación al juego, los participantes comenzaron a entrenar a las órdenes de sus tutores con ganas de aprender de los ganantes del fútbol. Hemos venido a este campamento para divertirnos, para pasárnoslo bien y para entrenar un poco como un mejor jugador de fútbol y también conocemos famosos. ¿Qué es lo que tú quieres aprender hoy aquí? Ser portero. Me gusta mucho ser portero. Bueno, y Lobo Carrasco va a ser uno de tus profesores. Sí, la verdad es que por eso también lo estoy muy ilusionado. A mí me gusta jugar fútbol y más fútbol once y así me gusta este campo porque no solamente juegan a fútbol del fútbol ser, pero también nos llevan a Ramón y Caracas para jugar a fútbol sala también. Y me gusta su actividad y todo. Y aparte aquí está mi primo que ha entrenado de portero y yo he venido con mi hermano, jugadora, yo juego de punta. El campo se prolongará hasta el sábado, cuando se entregarán los diplomas a los participantes tras una gran fiesta en el poblado marinero.